EIC es una empresa familiar de hace ya unos cuantos años que estamos en Junín, dando vuelta con los materiales de construcción, siempre el grueso de la obra. Y desde hace un tiempo a esta parte, desde abril del año que estamos corriendo, arrancamos con este local de pisos y revestimientos. Pisos, revestimientos, sanitarios, griferías. Nosotros le pusimos pisos y revestimientos, innovación y tendencia para el hogar porque también hay un montón de cosas que podés conseguir acá en base al asesoramiento de las chicas que son quienes lo llevan adelante. Para un montón de cosas, de cuestiones de diseño, de calidad de obra final, donde vos empezás a elegir pisos, pisos, qué pongo, qué porcelanato, qué cerámico, por qué, por qué un porcelanato, por qué un cerámico, por qué un alto tránsito, por qué no un alto tránsito, con qué lo pego, bueno, un montón de cosas más. La realidad es que acá te encontrás desde la parte de cocina, donde empezás a definir la cocina, lo que vas a colocar en la cocina, lo que vas a ver en la diaria de tu cocina, como también podés encontrar lo que vas a ver en la diaria de tu baño, de tu vestidor, varias cosas que hacen después, obviamente, después falta el amoblamiento, algunas cuestiones más. Pero siempre van de la mano y vos decidís esto para ir a ver a alguien que haga el amoblamiento, por ejemplo. Claro. Y en el caso de los pisos, obviamente son los pisos de toda la casa, entonces muchas veces te encontrás con calidad de productos, que tenemos por suerte una gama amplia de productos, en marcas y en calidad. En realidad, Johnson, trabajamos las dos líneas de Johnson, pero, por ejemplo, en sanitarios, lo que es la línea de sanitarios, tenemos toda la línea de Piazza y también toda la línea de Roca. Y Roca, trabajamos las dos líneas de Roca, tanto Roca Oficial como Roca Capea, que es la segunda marca. Para tener opciones variadas. También podemos tener algunos productos de Ferrum, particularmente, que son los menos. Y después tenemos todo lo que es el equipo de grifería. También trabajamos con lo que es Piazza, de griferías, Hidros, de griferías, que es una marca de Piazza. Bien. Una segunda marca, por así llamarlo de algún modo, tanto para cocina como para baño. Y después tenemos, en breve, está llegando todo lo que es la línea de Buzzer. Buzzer, que no tengo nada exhibido porque está próximo a entrar. Sinceramente, todavía no vinieron a armar el exhibidor. Va a demorar un mes, un mes y medio. Pero es otra alternativa. Pero es una alternativa que va a estar disponible a partir de fines de la semana que viene, ya acá también en EIC, en el local. Como también puede ser que vayas allá al parque industrial, que es donde tenemos el depósito, donde tenemos la logística. Sí. Y empieces la charla allá. Lo que hacemos mucho es, desde allá, mandarte a decidir la parte final de obra acá. Claro. Por el asesoramiento, por todas estas cuestiones, que es mejor verlo que escucharlo, que es mejor verlo en vivo que verlo por una página de internet. Bien. Que es mejor charlarlo con las chicas y saber a quién le compraste y por qué te asesoraron de esta manera, que no lo haces por internet. Un poquito también, otra propuesta que tenemos. Esta es una empresa que hace cristales porcelanatos y cerámicos de cristal. La empresa se llama Crisarte. Es una empresa que anda trabajando muy bien y está muy metida en el mercado. Son opciones como para revestir con calidad, con diseño, con alternativas nuevas. Mirá, vamos a ver acá. Donde vos podés encontrar algunos productos chicos, como hoy se están usando los Subway. Sí, mucho. Se usa mucho, bueno, en esta alternativa, esto es vidrio, queda muy bien, tenés diferentes colores y empezás a jugar un poco con diseños. Estos también los calcáreos también son... Sí, estos que están biselados, estos si mires calcáreos, son de vidrio. Son de vidrio. Pero la verdad que pieza por pieza pegás, esto se pega con silicona, no necesitas otra cosa y funciona muy bien. Tenemos stock, está disponible. Ylva es una marca que de esas marcas que se vende sola, en calidad de porcelanatos. Bien. Generó su marca, se generó un buen stand en el mercado y en la lengua de todos los arquitectos y de cada uno de los clientes. ¿Esto es en símil madera o no? Son similes maderas, sí. Hay una línea muy grande de productos, algunos en stock, otros por pedido. Nosotros trabajamos sobre todo la línea de Ylva y de Vite, que no lo tenemos exhibido, a pedido. Todo esto es línea Cerro Negro en tablas y la realidad es que Cerro Negro en tablas está andando muy bien y tenés una diferencia de precio sobre lo que es Ylva. Ajá. Más económico. Y acá tenés un porcelanato que te recontra primera. También es de alto tránsito los porcelanatos. Sí, todos los porcelanatos son de alto tránsito. Todo se fue mucho más para el lado de la cerámica común. De la cerámica común, ni hablo de cerámica común, que en la realidad hay un montón de diseños. Bien. Sí, hay para elegir. Bueno, incluso ahí por ahí las chicas son las que están todo el día acá. Nosotros andamos por ahí de tránsito, pasamos un rato, damos una mano y seguimos también allá. La realidad es que nos encontrás allá más que acá. Ajá. Pero bueno, ellas siempre nos dicen, ¿no? Y las preguntas van para lo que es. Sí, mil madera, pero en piezas de cerámico. Y después, como para lo que es línea de diseño, nosotros trabajamos la línea de Tarquini para revestimientos de exterior y interior. Ajá. Tarquini es, a ver, yo lo digo siempre y nombro otra marca conocida, pero es la Coca-Cola de los revestimientos. Bien. Es la número uno. Para que quede claro. Sí, bien clarito. Para que quede bien claro. Pero Tarquini, la verdad es que todo lo que se vende de Tarquini tenemos excelente respuesta de nuestros clientes, recontra encantados con el producto y tenemos un servicio técnico de Tarquini que si necesitas algún asesoramiento en obra, se disponen del tiempo y viene el asesoramiento técnico a hacer consultas a obra. Gustavo, ¿acá en Junín y la zona? Hacemos Junín y la zona, sí. Bien. Tal cual. ¿Cómo es el tema del flete? Si hay que trasladar, por ejemplo, hasta la laguna o a la zona... No, nosotros tenemos fletes propios. La logística se maneja desde el parque industrial. Bien. Si vos necesitás algo urgente, lo podés ir a retirar. Bien. Siempre vamos por ese lado de que se retire, que lo retire la persona. Si la persona no puede, hay camionetas disponibles de fletes de terceros para hacer el viaje en cualquier momento del día. Obviamente también se dispone y se acuerda con el cliente. Y si no, los nuestros propios, que tienen una demora entre 48 horas y 72 en base a que reparten el grueso y el fino, de obvio, ¿no? Entonces muchas veces se juntan los dos y la demora habla de 48 y 72. ¿Qué medios de pago hay para los diferentes bolsillos, digamos, de la persona? Medios de pago, hemos implementado varios medios de pago. Sinceramente, nos trajo mucho cliente crédito argentino. Bien. A través de crédito argentino hemos generado muchas ventas. Sumamos gaucha hace poquito. Bien. Que viene con un descuento que lo estamos viendo acá. Sí. Viene con tres cuotas sin interés y 15% de reintegro, exactamente. Bien. Y después tenés 6 y 10 cuotas sin interés, todavía vigente. Bien. Eso va a estar vigente, cálculo, que hasta el 31 de diciembre, seguro. Después trabajamos con el banco hipotecario, que tenemos hoy con crédito Procrear. Bien. Con la tarjeta de débito del banco hipotecario tenés un 15% de reintegro en la cuenta, pagando con débito. Gustavo, los horarios acá para encontrarlos en Benito de Miguel 820, además de que, bueno, están presentes y fuertemente presentes en las redes. Sí. ¿Cómo se pueden, desde qué horario acercarse? Nosotros estamos acá en el local desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 13 horas, acá en el local. Bien. Y todo lo que es el despacho desde allá, desde el parque industrial, lo comento también, porque allá como está la parte gruesa, y por ahí si compras algo acá, a veces no coinciden los horarios, allá hacemos desde las 7 y media de la mañana, por una cuestión logística, hasta las 16 horas de corrido. O sea que... Y los sábados de 8 a 12. Cubierto, una buena franja horaria. Sí, tenemos una buena franja horaria cubierta. ¿Por qué deberían, como para finalizar, las personas que todavía no los conocen o no se han acercado, por qué deberían acercarse acá a EIC, pisos y revestimientos? Y se tendrían que acercar como para llevarse una idea más de todo lo que es esta parte de la innovación, de la tendencia, y tener una alternativa más en Junín, que no hay tantas. Bien. Y entonces recorrer y hacerlo, y tenerlo como un paseo también. Porque ha venido mucha gente a pasear, a ver, a conocer, a tocar, a pedir un precio, y quizás pasó un tiempo y después volvió a comprar agua.